Mi nombre es Gabriel Troncioni, soy el responsable de marketing de New Holland Argentina. Estamos aquí una vez más en Agroactiva, en las grandes expo que participa New Holland. Para nosotros es muy importante participar de estas expos, es donde realmente volvemos a estar en contacto con el productor cara a cara, donde podemos recibir a nuestros concesionarios para contarles las novedades y demás. Bueno, y en esta oportunidad estamos con el lanzamiento de nuestra línea de cosechadoras, la CR, la clase 6, la tan esperada clase 6 que el productor nos estaba reclamando. Así que bueno, en esta Agroactiva estamos presentando este producto en especial. Es la familia CR, la ya conocida hermanas mayores, la 9060 y la 9080. La familia CR es de doble rotor, de trilla grano a grano, por fuerza centrífuga. Y en especial este modelo tiene una potencia de 300 caballos, puede entregar un plus de potencia de 330 a la descarga y lleva una plataforma de 30 pies. Es una máquina que ya viene con el desparramador integrado, que también ingeniería ha trabajado mucho para que eso ocurra. Y estamos muy contentos con este producto porque sabemos que vamos a andar muy bien y va a ser un producto insignia de la marca.